hola buenos días estamos aquí en la placita de loma bonita solo para que conozcan un poco de aquí de la plaza vamos a ir por toda la orilla para que miren amigos de hecho no le quité ni el cambio no le puse cambio así que ahorita voy a tener que pararme para subir el cambio más grande lo tengo en la mediana y como que en eso me iba a pensar meter en la carretera así pero la verdad que así no podría porque va muy lento y al revés quiero seguir tomando vídeos la verdad que no aquí está la dulce aquí está la entrada para la placita para adentro todo esto es exterior casa de cambio cómics agua que veas que tienen agua está el ultra gym en fitness y la salida de este lado de el boulevard no sé cómo se llama boulevard salvatiarlas pero la verdad no sé no me crean ahorita le voy a les voy a en el plato y en lo wey hola hola amigos ahorita vengo por aquí por al día aunque está un poquito transitado ahorita bueno no tanto pero está peligroso andar por aquí pero como tratar de acelerar les voy en la bicicleta y grabando no lo debería ser pero no hay tráfico y si me lo que hay tráfico me hago la orilla pero es para grabar no está comportando rara mejor déjale al quitar hola 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 gente seguimos aquí por la subida de de cumbres no sé por qué insisto en grabar subidas debería grabar la bajada mira está el colegio lo más de la libertad me dice mi hermana que se pegó entonces ella vivió aquí en cumbres ya en este boulevard muchos negocios el aire me está pegando la espalda y en la subidita en vez de estorbarme me está ayudando miren los árboles ahí la manta se mira más bien el aire que está haciendo pero aún así con todo pero ahora están en tapados bien protegidos por el viento y por el polvo cometí el error de no traerme lentes hola 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 amigos estamos grabando de aquí desde costa azul de playa de tijuana vamos a irnos ahora no sé estoy pensando si por el paseo el pedregal o paseo como se llama el paseo del otro ay se me olvidó el nombre del otro paseo del pedregal creo que se llama paseo del pedregal ahorita vamos a ver decidir por qué boulevard nos damos ahorita por paseo a playas ya nos vimos la otra vez y les quiero compartir el otro video por el otro acceso en playas de tijuana para qué recorrer los bulevares grandes no sé si sacar también la de entre calles de calle por calle lava del agua la meseta no sé pero hay próximamente veremos aquí estamos en la colonia playa de tijuana notivista informa Javier Casillas para ustedes aquí en Deloxo hay un miradoncito chiquito bien bonito mira aquí salón de eventos el rey del mar aquí venden los tacos de de birria creo y de asada en la tarde bonitas son de birria ya pusieron un pasar vengan y consuman localmente amigos para que la comunidad esté un poco mejor si todos hicieramos esos nuestro país nuestras colonias nos lo agradecerían bastante la verdad pero no vamos a consumir al otro lado nos gastamos todo el aguinaldo ahorita que ya está en diciembre de aquel lado y el problema que a México les hace falta la verdad les hace falta que importe o que produzca y no ande comprándoles a terceros lo que consumimos si hiciera eso sería un poquito más barato las cosas y rendiría un poco más el presupuesto mire aquí vamos a agarrar por el boulevard de este lado y ahorita vamos a ver por donde nos vamos si paseo playas digo paseo encenada perdón o paseo el pedregal por lo pronto por aquí venimos está muy bonito aquí el boulevard palmitas limpio no más que voy a tener que cambiar de mano el celular porque ya me cansé pero necesito apagarlo para voltear el celular y no tapar la cámara con las manos a fin de cuentas se pega un ratito y ahí está vamos a ver vamos a ver un ratito más y checamos por cual boulevard nos damos vamos a ver está muy bonito aquí playas la verdad es un privilegio vivir aquí cerca del mar se supone que está un poco seguro aunque pues la inseguridad está en todos lados no se salva ni la misma policía que espera a nosotros que esperamos déjale camiones dos porque es un poquito de subida y está pesado ya en el cambio que traigo aquí venimos mira por este bulearsip barcito y ahorita en esta cuadra me voy a parar para cambiarme la mano paseo en cenada es este y ya después miramos si subimos o por el pedregal y o y esto es